Tan malo, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno Tan malo, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno No me llores, no me llores, no me llores La vida estamos de paso, que hay que disfrutar de los buenos años No me llores, no me llores, no me llores La vida estamos de paso, que hay que disfrutar de los buenos años La vida estamos de paso, que hay que disfrutar de los buenos años No se lo esperaba, que se iba a salir de mi casa No me lo esperaba, que se iba a salir de mi casa No me lo esperaba, que se iba a salir de mi casa En el amor también se sufre, en el amor también se llora Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa En el amor también se sufre, en el amor también se llora Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa Y no es como los pintas, hay mi mano de rosa